El sistema de aislamiento y la expectativa de vida útil en transformadores. Además, estamos referenciados al capítulo 1 y 2 del libro de diagnóstico y mantenimiento de transformadores de la autoridad de este servidor. Entonces, el cubrimiento que vamos a dar en estos webinars, que van a ser cinco sesiones, vamos a tener una introducción y vamos a ver los medios aislantes, o sea, las dos primeras partes vamos a tratarlas el día de hoy. Vamos luego a los diagnósticos y luego a los mantenimientos y ahí vamos avanzando. Por hoy, entonces, nos vamos a concretar solo en el tema de lo que es el papel aislante y el aceite aislante. Vamos a una pequeña introducción, entonces, entendamos que el transformador es una máquina que genera calor por su natural funcionamiento. Ustedes saben que tenemos pérdidas en el cobre, tenemos pérdidas en el hierro y también tenemos pérdidas en el aislamiento como tal. Y con toda la operación del transformador definitivamente tenemos un calor que sale. Ese calor que sale pues tiene que ser eliminado por los mismos materiales del transformador que generalmente son muy conductivos, especialmente el cobre. El hierro también es un conductor relativamente bueno, no tan bueno como el cobre, igualmente otros medios. Y el aceite aislante cumple esa función de disipar ese calor que se genera al interior del transformador por su función normal y natural. Ese calor obviamente va a ser un agente que me va a deteriorar el aceite aislante y me lo va a envejecer. Pero lo más grave no es eso, sino lo más grave es que esos productos de oxidación que va a ir generando el aceite por efecto de la temperatura especialmente, van a afectar el papel aislante porque el papel a nivel microscópico es un filtro que recoge todos estos contaminantes que genera el aceite aislante en su trabajo normal de disipar el calor. Vamos a la siguiente. El transformador tiene que cumplir un... o el aceite aislante mejor debe cumplir una función de disipante de calor y vemos como el transformador se calienta desde la parte inferior y el calor va aumentando o el nivel de temperatura más bien va aumentando a medida que subimos en la bobina. Quiere decir que en la parte superior el transformador está más caliente que en la parte inferior y eso lo podemos corroborar con termografía. Ese aceite caliente pues sale por los radiadores y se enfría y se disipa ese calor con el ambiente. De ahí que retorne luego al transformador y se genera este maravilloso fenómeno natural que se llama la convección natural. Algunos transformadores tendrán que tener convección forzada con bombas de aceite pero son aplicaciones especiales para casos muy especiales. ¿Por qué tenemos que usar el aceite mineral aislante? Porque hay otras opciones. Tenemos siliconas, tenemos aceite vegetal, tenemos aceites sintéticos, tenemos aceites semisintéticos, pero cualquiera de esas opciones generalmente son más costosas y de lejos con respecto al aceite mineral aislante. Un aceite vegetal puede costar hoy en día tres o cuatro veces más que lo que cuesta el aceite mineral aislante. Una silicona puede costar, si no me equivoco, unas diez veces más que lo que puede costar el aceite mineral aislante. Entonces el aceite mineral aislante y ahorita gracias al bajo precio que tiene el petróleo, pues sigue siendo una alternativa económicamente viable y tal vez la más viable por su bajo costo comparado con otros aislantes. Tiene una gran virtud es que es eficiente en enfriamiento y transferencia de calor, tiene muy buena rigidez dieléctrica, llena muy bien las cavidades de ensamble del núcleo y bobinas, suministrando mejores propiedades, restringe la entrada de oxígeno y es estable por muchos años. Sí, controlamos su acidez y producción de lodo y mantenemos las propiedades eléctricas esenciales. Y la gran virtud es que es regenerable, o sea, lo podemos volver prácticamente nuevo o incluso mejor que nuevo en todos los casos, o en la mayoría de los casos. ¿Por qué tenemos que hacer mantenimiento a transformadores inmersos en aceite mineral aislante? Lo tenemos que ejecutar porque miren lo que pasa. El 48% de las fallas en transformadores según estudios de compañías de seguros es por falta de mantenimiento y el 26% de las fallas es por operación a alta temperatura. Estamos hablando entre los dos, un 74% que es culpa nuestra, los responsables del mantenimiento. Hay otras causales de falla, pero si nosotros mantenemos un buen transformador y lo mantenemos trabajando a una temperatura adecuada, pues vamos a garantizarle a ese transformador la vida útil del mismo. Confiabilidad. Eso es lo que perseguimos siempre cuando nosotros queremos hacer mantenimiento a un transformador. Porque ¿qué es lo que queremos? Elevar el nivel de confiabilidad que tengo del transformador. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿conozco el nivel de confiabilidad que tengo del transformador? ¿Tengo información sobre la vida útil remanente del equipo? Claro que podemos tener información de la vida útil remanente, gracias a una técnica que ahora les voy a explicar, es la técnica de grado de polimerización o una técnica indirecta como es la de contenido de furanos. ¿Qué parámetros y criterios manejo? O sea, nosotros tenemos que prepararnos y entender todos los parámetros involucrados en el proceso de degradación del aceite aislante y sobre todo del papel aislante para poder hacer los mantenimientos adecuadamente. ¿La instalación es adecuada y permite una ventilación apropiada? Sé claramente qué tipo de mantenimiento requiere el transformador. Cada transformador es un paciente particular. No podemos darle la misma receta a todos los transformadores por igual, dependiendo de sus condiciones y las condiciones físico-químicas del papel, perdón, del aceite aislante y por supuesto, en qué grado de impregnación tiene el papel aislante de esos productos de oxidación y qué grado de impregnación también puede tener el papel aislante del agua. Bueno, eso, los niveles de esas condiciones son diferentes en cada tipo de transformador, en cada transformador y por eso tenemos que saber qué tipo de mantenimiento vamos a ejecutar. Estoy informado de la presencia de fallas latentes, conozco su gravedad y su tendencia y tengo un plan de contingencia si es que se me confirma que tengo un transformador con una falla que puede redundar o puede terminar en la falla catastrófica del transformador, pues eso lo podemos estudiar gracias a la ayuda de la cromatografía de gases. ¿Sé cómo y cuándo debo intervenir el equipo? Eso es bien importante saberlo, cómo y cuándo intervenir. De manera que todas estas preguntas, ojalá que al final de esta ronda de webinars podamos respondernos y tener las respuestas adecuadas. No les presento el video porque por razones de tiempo vamos más bien a continuar con el curso. Sabemos que el transformador tiene varios componentes, ¿no? Como el hierro de la cuba, el núcleo, el cobre y los devanados, por ejemplo. Esos tres componentes tienen normalmente una larga vida y se podrían reemplazar, pero a un alto costo. Estaban un poquito ahí las convenciones, o sea, el rombito corresponde a lo que dice ahí en la parte inferior derecha. Se pueden reemplazar, pero a un alto costo. O sea, reemplazar el cobre y los devanados nos costaría prácticamente volver a hacer el transformador o reparar totalmente el transformador. Los herrajes, los instrumentos son componentes de bajo costo. El aceite aislante tiene una gran ventaja y es que se puede regenerar. Y el papel aislante, si bien es cierto, lo podríamos cambiar volviendo a hacer el transformador, pero eso nos cuesta mucho. Entonces, es alto costo. Y la vida del papel aislante, pues depende de la, ¿cómo diríamos? De la utilización, del nivel de utilización que tengamos, de la potencia nominal en placa que tengamos del transformador. De manera que todos estaríamos de acuerdo en que la vida del papel aislante es la vida del transformador y lo mismo podríamos decir que entonces el transformador nos va a durar lo que dure el papel aislante. Por lo tanto, toda acción de mantenimiento que sea efectiva está enfocada hacia cuidar el papel aislante. Los filtros prensados per se, los tratamientos de aceite per se, sin ningún objetivo, sin estar enfocados en cuidar el papel aislante, no tienen, digamos, justificación ni son efectivos si no estamos pensando en el papel aislante. Bien, vamos entonces ahora sí a meternos después de esta introducción en cómo son estos medios aislantes y en principio vamos a hablar del papel aislante y después hablaremos del aceite aislante. El papel aislante, cómo es su composición química, cómo es su degradación química y funciones dentro del transformador. Miremos entonces lo siguiente. El transformador, como ustedes saben, está compuesto por bobinas, núcleo, bueno, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo el papel aislante, si nosotros no lo cuidamos adecuadamente y digamos estos ductos de enfriamiento que vemos en esta bobina no están suficientemente libres de obstrucciones, pues no vamos a tener una buena refrigeración del transformador y definitivamente se nos va a acabar muy rápidamente. Vamos a ver cómo es la composición química del papel aislante. Es muy sencillo. Esto es lo que llaman los químicos una unidad simple de glucosa. Aquí ven ustedes lo que llaman los químicos unos hidroxilos secundarios y aquí vemos unos hidroxilos primarios. Estos hidroxilos primarios, según los químicos, son los que más fácilmente pueden desprenderse de esta molécula. Lo más interesante es que esta molécula polimerizada me forma la famosa cadena de celulosa, o sea, de papel aislante. Y llamo la atención sobre, digamos, esta polimerización está representada por este número N y este número N significa el número de moléculas de que está compuesta la celulosa. Esto es una cosa muy interesante porque nosotros podemos diagnosticar con muy buena precisión qué tanta vida útil remanente nos queda si es que logramos medir este número N. La medición de este número N está en una prueba que se llama grado de polimerización. ¿Qué es el grado de polimerización? El número de moléculas de glucosa de que está compuesta la celulosa. En un papel nuevo podemos decir que el número N está del orden de mil a mil quinientas moléculas. Un papel a media vida podríamos tener un N de unas quinientas. Y un papel en donde ya tendremos que ir pensando en un plan de contingencia después de que se nos baja aproximadamente de doscientas cincuenta, vamos a tener que pensar en un plan de contingencia. Y definitivamente según las experiencias y todos los estudios estadísticos que hay un grado de polimerización por debajo de cien estamos hablando de un transformador ya con la vida útil prácticamente extinguida y definitivamente tenemos que pensar seriamente en cambiar la unidad porque en los mantenimientos no nos mejoran el grado de polimerización. De manera que esta prueba es muy importante. Sin embargo, no es fácil hacer la prueba, es fácil tomar la muestra. Si nosotros quisiéramos tomar la muestra más representativa tendríamos que tomarla del punto más caliente de la bobina. Y en ese orden de ideas el punto más caliente de la bobina va a ser muy difícil accederlo y por lo tanto la prueba de grado de polimerización como tal no es muy fácil de tomar y por lo tanto es complicadita. Vamos entonces a la siguiente y vamos a ver que hay una buena noticia con respecto al tema del grado de polimerización. Estos son los, digamos, visto el papel aislante al microscopio con 20 aumentos el de la parte superior izquierda el de la derecha tiene 200 aumentos y 800 aumentos el de la parte inferior izquierda y ahí vemos cómo el papel aislante a nivel microscópico pues es muy fácil de que en estas cavidades se alojen los productos de oxidación y se alojen las moléculas de agua y me deterioren el papel aislante y lo hagan envejecer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es esa degradación química del papel aislante. Bueno, volvamos al tema del grado de polimerización, sus limitaciones. ¿Requiere muestra de papel? La interpretación es mejor con varias muestras. Es muy difícil conseguir una muestra de la parte más caliente y no hay uniformidad de las muestras. Hay variación con el diseño, operación y mantenimiento. Digamos, una muestra de la parte inferior del transformador nos puede dar muy buen número de polimerización. Una de la parte media puede estar en un valor medio y de la parte alta puede estar bajo pero sin embargo el acceso al punto más caliente del transformador prácticamente es imposible. Además de que cuando se toman muestras de papel para hacer la prueba de grado de polimerización pues hay que hacer unos curetajes y hay unos procedimientos para hacerlo que para nada son amables y no son, digamos, como convenientes para hacerlos en el transformador. Entonces, afortunadamente, existen los furanos que son ácidos orgánicos que aparecen en el aceite por descomposición térmica de la celulosa con posterior deshidratación y reorganización de las moléculas convirtiéndose en un compuesto estable y soluble en el aceite. Acuérdense de la cadena de celulosa que son muchos anillos de glucosa unidos cuando la temperatura actúa sobre el papel aislante algunos anillos de esos se desprenden del papel aislante se oxidan fácilmente y se disuelven en el aceite. Ahí sí, aunque la prueba de furanos es una prueba indirecta es representativa de todo el transformador porque en el aceite están, en el torrente del aceite están representados todos los furanos generados incluso por el punto más caliente de la bobina. Entonces, es una muestra más representativa no es una muestra invasiva y pues sencillamente se toma la muestra del aceite no del papel, sino del aceite y ordenamos la prueba de furanos. Hay una correspondencia entre contenido de furanos y grado de polimerización de acuerdo a investigaciones de científicos que lo han hecho. Hay muchos compuestos de furanos hay varios, entre ellos el de arriba de la parte superior izquierda que se llama furfuraldehido también lo llaman 2-furfural o lo llaman 2-furaldehido es el nombre más conocido 2-furaldehido Este compuesto normalmente representa el 90% de los furanos presentes en el aceite aislante por lo tanto todas las investigaciones se han enfocado contra este compuesto y los otros digamos los contenidos de los otros componentes son digamos despreciables y se han enfocado en el famoso 2-fal Entonces el ingeniero Luis Chein de Siemens Brasil hizo una investigación hace unos años bastante interesante en donde vemos como a nivel de probando algo así como 400 transformadores entre más baja sea la temperatura por ejemplo aquí estamos a 65 grados pues la generación de furanos no es mucha si aumentamos la temperatura de operación a 80 grados aumenta considerablemente la generación de furanos y si la metemos a 95 grados pues la generación de furanos es total de manera y específicamente el 2-fal de manera que es clarísimo que la temperatura es el agente que me genera más furanos como tal en la siguiente vemos esta diapositiva en donde graficamos grado de polimerización en sentido inverso sea el mayor valor de grado de polimerización por acá 1400 y vamos disminuyendo de 200 en 200 hasta llegar a 0 y aquí tenemos por la vertical el 2-fal o sea el 2-furaldehido recordando que es el furano de mayor presencia en el aceite dilante y las concentraciones están en partes por millón perdón partes por si partes por millón PPM M de mamá también en algunos laboratorios reportan las partes por billón con B de bueno es decir las partes por billón es lo mismo que las partes por millón por 10 a la 3 o sea si tenemos un contenido de 0,1 en partes por millón como está la gráfica entonces quiere decir que tenemos 100 partes por billón con B de bueno si tenemos 100 partes por millón vamos a tener entonces 100,000 partes por billón con B de bueno para los laboratorios que reportan partes por billón es más digamos consecuente tratar con partes por billón con B de bueno que con partes por millón igual cualquiera de las dos es bueno vemos varias investigaciones de Dominelli de Borton de Chedón de Pablo y de Dupont Chain en Brasil y vemos como la curva de Dupont Chain es una curva que para mi gusto es más es como integradora de todos los demás métodos y entonces es muy fácil digamos si a mí el laboratorio me reporta que tengo en dos fal por ejemplo 0,1 partes por millón o sea 100 partes por billón con B de bueno yéndonos a la curva de Dupont Chain podemos estimar aproximadamente unos 650 en grado de polimerización si tuviéramos una parte por millón o sea mil partes por billón con B de bueno vamos a tener una un contenido de furanos perdón un grado de polimerización del orden de 400 si por el contrario estamos por allá del orden de 100 partes por millón o sea 100 mil vamos a hablar de un grado de polimerización del orden de 100 y decíamos que por 100 ya estamos fin de vida útil estas grafiquitas son muy interesantes y muy útiles porque nos ayudan rápidamente a visualizar que tanta vida útil remanente tenemos de pronto va a haber una pregunta entre los asistentes en el sentido de que después de que yo hago una regeneración de aislamientos o sea he tratado el aceite con tierras fuller incluso así lo pase por la máquina de tratamiento por termovacío probablemente perdamos los furanos y entonces se nos pierda la historia entonces recomendación antes de hacer cualquier mantenimiento a un transformador que para nosotros sea importante debemos hacer la prueba de furanos para estimar el grado de polimerización es una recomendación que vale la pena tenerlo y llevar un histórico de cómo se va comportando eso una vez que he hecho el mantenimiento puedo extrapolar la información posterior es decir ya quedamos en ceros en furanos pero como traíamos las curvas de los furanos de los años anteriores podríamos superponer o continuar subiendo en paralelo la el contenido de furanos actual que me esté dando después de los mantenimientos siguiente este es un estimativo de de tips del grado de polimerización útil remanente digamos cuando tenemos un grado de polimerización mayor de mil digamos que dormimos tranquilos porque tenemos ciento por ciento de vida útil remanente es muy común ver transformadores de dos tres cuatro cinco años con grado de polimerización de este orden de manera que estamos hablando de transformadores relativamente nuevos cuando ya tenemos un grado de polimerización por allá del orden de doscientos cincuenta pues vamos a tener un plan de contingencia que debo establecer al interior de mi empresa en donde yo digo bueno este transformador con este grado de polimerización probablemente en dos tres cuatro años máximo cinco ya puede estar llegando a cien entonces es un candidato a ser a ser bien sea repotenciado o bien sea a ser cambiado cuando tenemos grado de polimerización del orden de doscientos ya es vida útil cuestionable y por debajo de cien vida útil extinguida o sea fin de la vida útil y ahí es cuando lo antes que podamos hacerlo hagamos el cambio de la unidad algunas veces hemos llegado a hacer mantenimientos a transformadores que tienen vida útil extinguida con grados de polimerización por debajo de cien y ahí es cuando decimos no vale la pena gastarle dinero a un mantenimiento con un transformador en estas condiciones entonces eso es bien importante y hace parte de todo el concepto moderno de lo que se llama la gestión de activos digamos que la herramienta de estimar el grado de polimerización es una muy útil herramienta para gestionar el activo o el transformador como activo entonces el papel aislante se nos va envejeciendo porque hay presencia de los productos de oxidación del aceite que hacen que el transformador trabaje a mayor temperatura porque ya hay presencia de caminos para corrientes de fuga y va a haber un calentamiento mayor del aislamiento va a haber una degradación química del papel aislante como ya lo vimos va a haber generación de furanos baja el grado de polimerización a mayor contenido de furanos menor grado de polimerización como ya lo vimos hay pérdida de resistencia a la tracción por cristalización del papel o sea cuando se va perdiendo el grado de polimerización se va cristalizando el papel generación de agua en los procesos en los análisis de la degradación química tanto del papel como del aceite hay generación de agua hay ingreso de agua del medio ambiente y hay aumento de la temperatura y por supuesto disminución de las distancias dieléctricas y en condición avanzada pues vamos a tener necesariamente la falla del transformador vamos a ver las funciones dentro del transformador del papel aislante hay un modelo matemático que ha sido involucrado por una de las normas de cargabilidad de la IEEE que es el modelo de Arrhenius en donde Arrhenius por allá a mediados del siglo XX nos enseñaba que la vida útil de un papel aislante es igual al logaritmo en base 10 o el logaritmo en base 10 de la vida en horas es igual a B sobre T menos A lo que llamamos la ley la ley de Arrhenius que fue incorporada y mejorada por la norma C57 creo que 91 del 2011 entonces las constantes A y B están asociadas por lo siguiente la constante A está determinada por su desempeño mecánico la constante B por su desempeño químico llamémoslo así son constantes que manejan los fabricantes del papel aislante entonces tenemos que los valores de esas constantes tanto de A y de B son diferentes si se trata de transformadores de potencia o de transformadores de distribución y también si se tratan de raíz 55 o raíz 65 recordemos lo que es el raíz el raíz es lo que llaman la elevación de temperatura o sea la máxima temperatura del aceite por encima de la temperatura ambiente para la cual está diseñada el transformador entonces un raíz de 55 en un ambiente de 30 grados quiere decir que el aceite aislante por ningún motivo debe pasar su máxima temperatura de 85 grados si por el contrario tenemos un raíz de 65 por ningún motivo debemos pasarnos de 95 grados en la temperatura máxima del aceite normalmente lo que llamamos la temperatura del punto más caliente de la bobina está a unos 15 grados por encima de la máxima temperatura del aceite para el ejemplo si tenemos un raíz de 65 grados en un ambiente de 30 grados la máxima temperatura del aceite permisible sería 95 grados quiere decir que el punto más caliente estaría a 15 grados más de 95 o sea 110 grados eso es bien importante tenerlo en cuenta porque cuando calculemos la temperatura del transformador tenemos que meter acá la temperatura del punto más caliente que es 15 grados por encima de la temperatura máxima del aceite es lo que normalmente manejan los diseñadores de transformadores ahora esta temperatura cuando hagamos el cálculo matemático es en grados Kelvin o sea centígrados más 273 o sea grados absolutos muy bien entonces manejando esas constantes y manejando los conceptos de raíz podemos entonces estimar la vida de un transformador aquí para el ejemplo supongamos que tenemos un transformador que tiene 95 grados del aceite la temperatura más más alta o sea quiere decir que el punto más caliente está en 110 si aplicamos a Renius nos dice que ese transformador en expectativa en años esas horas que nos dan que va a ser un número muy grande las volvemos años el transformador nos dura siete y medio años significa que nosotros la potencia de un transformador la potencia en placa es una referencia o sea si yo uso la potencia en placa al ciento por ciento pues vamos a extinguir la vida útil del transformador en siete años y medio entonces sin embargo pues hay la última versión de la de la norma C57 creo que 91 del 2011 maneja unas constantes distintas y habla de que para el punto más caliente esperemos 20 años de vida útil obviamente con un RADI de de 65 el RADI 55 volviendo a ese tema se usó en el pasado ya no se usa más pero como tenemos transformadores actualmente todavía con RADI 55 pues es válido tener en cuenta los criterios para el RADI 55 pero ya los transformadores se fabrican es con RADI 65 como mínimo muy bien entonces todo lo que nosotros hagamos para que el transformador trabaje a menor temperatura bienvenido sea y será redondará en vida útil del equipo entonces aquí tenemos el resumen de lo que acabamos de decir aplicando a RADI un transformador nos duraría 7 y medio años lo cual nos está diciendo que no usemos al 100% todo el tiempo el transformador sin embargo por la misma norma de la IEEE un transformador puede ser susceptible de ser sobrecargado hasta en un 40% lo único que nos dice la norma es ojo por un tiempo limitado entiendo yo que no es más de dos horas entonces el transformador aguanta sobrecarga aguanta un 40% pero no es para mantenerlo sobrecargado porque ya sabemos lo que pasa vamos a extinguir la vida útil vamos a generar muchos uranos y vamos a disminuir el grado de polimerización bueno vamos entonces yo creo que hablar a continuación del aceite aislante vamos a ver cómo es el aceite mineral aislante entonces vamos a hablar unos 10 minuticos de esa parte podemos saber en qué diapositiva vamos bueno muy bien en ese orden de ideas el aceite ¿cuál? 41 listo yo creo que en 10 minutos terminamos y para dar campo a las preguntas el aceite mineral aislante pues hay que calificarlo bien sea como nuevo tal como lo recibimos del proveedor bien sea como aceite colocado en el transformador en un transformador nuevo va a ser energizado bien sea como un aceite trabajando desde hace años en un transformador y la norma IEEE C57 106 del 2015 de finales del año pasado ya nos puso otro otro criterio y es para aceites que han sido bien sea reacondicionados o regenerados o sea lo que llaman ellos reacondicionados son aquellos que son tratados por termovacío para desgasificarlos deshidratarlos infiltrarlos y los regenerados son aquellos que son tratados con tierra de fule entonces hay una tabla también de características o de propiedades recomendables de acuerdo al nivel de voltaje para este tipo de aceites entonces vamos a ver un poquito la composición química el funcionamiento y el desempeño y como es la degradación química vamos a ver entonces la normatividad ASTM aquí tenemos esta norma que es la 3487 del 2000 esta fue publicada el año pasado también y vemos que los aceites se clasifican en dos tipos tipo 1 y tipo 2 en resumen las propiedades físicas y eléctricas de los aceites tipo 1 y tipo 2 son las mismas hilando delgadito y mirando con lupa lástima que la diapositiva no nos sale bien clarita pero se alcanza a ver las propiedades químicas si son diferentes en el uno y en el otro aceite la diferencia entre el uno y el otro aceite es el contenido de inhibidor básicamente que lo hace más estable a la oxidación el aceite aislante tiene un contenido de inhibidor de 0.3 los que son tipo 2 acá lo tenemos 0.3% por peso y los aceites no inhibidos o sea los tipo 1 tienen 0.08% máximo máximo de todas maneras los aceites tipo 1 tienen su propio inhibidor natural como lo vamos a ver a continuación vamos a la siguiente esta norma que es la C5706 del 2015 es una parte dice límites de prueba para embarques de aceites minerales aislantes tales como lo recibimos del proveedor entonces nos dan los valores en la norma de rigidez dieléctrica 18-16 20 y 35 según la separación bien sea un milímetro o dos milímetros el factor de potencia nos dan un valor para ese aceite la tensión interfacial 40 por aquí el número de neutralización 0.03 lo pongo en rojo porque me parece un poquito exagerado puesto que los aceites que nos están llegando nuevos están por debajo de 0.01 y el contenido de agua lo subieron estaba antes en 25 ya para aceites tales como lo recibimos en tambor que no se pase de 35 y los inhibidores sintéticos o sea que después hablaremos de eso para los tipos 1 máximo 0.08 y para los tipos 2 0.3 vamos a la siguiente vamos a ver un poquito la composición química en una sola diapositiva la composición química de los aceites aislantes está hecho fundamentalmente de tres bases fundamentales la base isoparafímica como ustedes ven es una cadena parafímica con alguna ramificación en uno de sus carbones y está más o menos entre un 35 a un 40% la nafténica ya es un anillo bencénico con alguna parafina por acá conectada en un carbono y le da la mayoría de las propiedades deseables al aceite entre un 50 a un 60% de composición en el aceite y la aromática que es lo que llamamos inhibidor natural está entre un 5 a un 10% es el mismo anillo bencénico pero con enlaces dobles intercalados por aquí una pequeña cadena parafínica aquí también y nos dan una muy buena estabilidad porque digamos yo lo llamo a este el fusible químico del aceite aislante o sea que este compuesto perdón es el que el que primero se consume en el proceso de degradación química y opcionalmente colocamos inhibidor sintético para los aceites tipo 2 que son de dos tipos el dibutil diterbutilfenol o el diterbutil para crezol o sea los aceites tipo 2 llevan este tipo de sintético los aceites tipo 1 solo tienen las tres bases fundamentales bien funciones y desempeño dentro del 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 transformador del aceite aislante es aislante eléctrico protege las partes internas es refrigerante previene la formación de lodos y es que tenemos el cuidado de manejar y administrar adecuadamente el proceso de degradación la pérdida o disminución de cualquiera de estas propiedades es razón suficiente para tomar alguna decisión en el transformador los agentes de envejecimiento fundamentalmente son el agua y los productos de oxidación generados por la degradación del aceite que es lo que debemos controlar nosotros en los mantenimientos entonces por efecto de la presencia de agua y productos de oxidación va a haber aumento del factor de potencia el factor de potencia ustedes saben son los vatios que disipa un aislamiento dividido por la potencia total aplicada digamos o llamémoslo mejor los milivatios que disipa sobre los milivoltamperios aplicados por lo tanto en un aislamiento ideal esos milivatios deben ser igual a cero o sea que el factor de potencia ideal para un aislamiento debe ser cero a diferencia del factor de potencia industrial que el coseno de phi debe ser uno aquí sería cero o sea que tendríamos prácticamente los milivoltamperios totalmente capacitivos aumenta la temperatura de operación hay degradación química hay degradación mecánica ya lo vimos hay generación de disminución del grado de polimerización generación de furano COO y CO2 y cristalización y disminución de la resistencia de aislamientos de la rigidez eléctrica y en condición crítica falla del transformador por lo tanto tenemos que diagnosticar bien y ver lo siguiente primero las pruebas ASTM de degradación para determinar ojo el agua en el papel yo no me puedo contentar con que tengo tantas partes fumillón en el aceite hay técnicas que me permiten estimar el agua en el papel aislante la impregnación de productos polares ácidos y lodos en el papel pruebas de envejecimiento puede ser la resistencia mecánica a la tracción el CO y el CO2 y los furanos bueno esta de la resistencia mecánica a la tracción no es mucho lo que se usa son más efectivos y más prácticos usar la técnica de cromatografía de gases para monóxido y dióxido de carbono que se desprenden del papel aislante y los furanos los furanos se detectan mediante una técnica que se llama cromatografía líquida las pruebas eléctricas de campo importantísimas aquellas que nos dan la idea del comportamiento eléctrico del transformador y de su calidad de aislamiento igual al aislamiento le podemos hacer factor de potencia entre otras también pues megue para ver su resistencia de aislamiento le vemos también la relación de transformación le vemos resistencia de evanados y le vemos también corriente de excitación cromatografía de gases como una herramienta predictiva de fallas nuevas técnicas barrido de respuesta en frecuencia se me escapa por ahí azufre corrosivo que ese tema no lo podemos dejar de lado porque es bien importante las inspecciones oculares periódicas la termografía por supuesto que es una herramienta muy útil de hecho nos ayuda muchísimo en muchos casos y la historia del transformador veamos un poquito como es la degradación química del aceite aislante y su impacto en el transformador en principio se forman unos alcoholes después aldeídos ahí están las fórmulas químicas no somos los ingenieros eléctricos y mecánicos muy familiarizados con el tema químico pero entendamos un poquito esta parte alcoholes aldeídos cetona luego ésteres luego pasamos a la etapa de peróxido donde vamos a tener ésteres no es estrés sino ésteres activados y poliésteres pesados en condición de lodo hoy en día es muy raro dada la actitud preventiva que ya se tiene encontrar un transformador con lodo o sea lo hemos encontrado en el pasado muchos años atrás pero es difícil lo importante es que nosotros desde el principio estemos monitoreando el proceso y hay una técnica que o una pruebita que es muy sencilla que es la de tensión interfacial después la explicaremos que nos ayuda a ver cómo van estas etapas primarias de degradación como es de alcoholes aldeídos y cetonas antes de entrar en la parte ácida propiamente muy bien el cobre y el hierro son de lejos unos catalizadores muy agresivos que nos ayudan y contribuyen a la degradación del aceite aislante y por supuesto al tema de la necesidad de mantenimiento de un transformador y son materiales que están dentro del equipo aquí vemos cómo es el papel aislante contaminado un aceite nuevo un aceite con una acidez de 0,05 o sea un grado un número de neutralización de 0,05 una acidez de 0,10 acá una acidez de 0,15 y en la siguiente vemos una acidez de 0,30 en donde prácticamente no se distinguen las fibras del papel cuando uno hace un cambio de aceite en esta condición está haciendo tres daños el primero botando un aceite aislante contaminado o degradado quién sabe a dónde problema ambiental segundo estamos botando la platica porque este aceite lo puedo regenerar y tercero estamos contaminando un aceite nuevo que al entrar en contacto con este papel aislante contaminado como lo vemos acá al microscopio pues vamos a contaminar un aceite aislante y a los seis meses vamos a tener un aceite que debiera de o que puede mostrar un envejecimiento como de cinco años o sea que definitivamente tenemos es que hacer regeneraciones y aislamientos como más adelante lo vamos a ver señores hemos terminado dentro de del tiempo de los 45 minutos estamos dispuestos a escuchar preguntas del auditorio con mucho gusto y como vienen más temas ya el tema de diagnóstico lo vamos a tratar en el próximo webinar pues de pronto algunas preguntas se podrían resolver en ese momento entonces tenemos algunas preguntas por chat cuatro preguntas entonces me puedes formular la primera pregunta buenos días me gustaría preguntar cuál es el riesgo de incendio de los transformadores inmersos en aceite bueno es una excelente pregunta justamente una de las debilidades grandes del papel del aceite mineral aislante es su bajo punto de inflamación el punto de inflamación del aceite mineral aislante está entre 150 entre 140 y 150 grados lo vamos a ver en el diagnóstico por lo tanto el riesgo de incendio es una realidad es un hecho ¿qué tenemos que hacer? instalaciones adecuadas monitoreo adecuado mantenimientos adecuados y estar informados de la condición del transformador por ejemplo la técnica de cromatografía de gases nos podría indicar en un momento dado que tenemos un punto caliente de más de 700 grados si eso se llega a confirmar y la tendencia es progresiva pues hay que pensar en sacar la unidad de servicio en eso hemos tenido muchas experiencias en donde hemos evitado fallas catastróficas de transformadores efectivamente el riesgo existe ¿qué solución hay a diferencia del aceite mineral aislante? pues están las siliconas que tienen un punto de inflamación de 380 grados el aceite vegetal tiene 300 grados o sea hay otros hay muchos mejores aislantes desde el punto de vista de seguridad que lo hacen mejor que el aceite mineral aislante realmente ese es el pecado uno de los pecados del aceite mineral aislante otra pregunta ingeniero ¿esa máxima temperatura debe ser proporcional a la carga del transformador? si efectivamente a medida que la carga del transformador va aumentando pues el transformador es más exigido y la temperatura va aumentando digamos que teóricamente si el transformador estuviera cargado al 100% el punto más caliente de la bobina estaría a 110 grados en un ambiente de 30 grados de temperatura ambiente por lo tanto definitivamente la carga del transformador implica mayor temperatura de ahí la gran importancia de tener el transformador a la menor carga posible dentro de lo económicamente aceptable y viable digamos una carga del 80-90% puede ser una carga razonable para el transformador ok en el resto con el importo la pregunta la hacía porque en algún lugar donde estuve teníamos transformadores que tenían un 35% de carga la temperatura a raíz era de 65 y el ambiente era de 30 grados y el transformador operaba a 85 grados aproximadamente con el 30% de carga si señor esas son anomalías que se presentan en los transformadores hay veces hay problemas de núcleo y entonces esto es como los médicos tenemos que tener toda la información del transformador de un transformador en estas condiciones ¿cierto? fácilmente nosotros también hemos tenido esos casos en donde con termografía hemos detectado temperaturas muy altas en transformadores incluso que están en vacío ese tipo de anomalías implica que lo más probable es que haya un problema en el núcleo y podríamos tener una altísima corriente de excitación por lo tanto tenemos que hacer las pruebas eléctricas completas de campo para esos casos en ese caso la corriente de excitación sería una excelente prueba para yo detectar un problema de esos y lo mismo la cromatografía de gases o sea un transformador con un 35% de carga y una temperatura de 85% en una condición totalmente anormal y hay que solucionar y investigar a fondo el problema otra pregunta con mucho gusto Edwin ¿Puedo saber el tiempo de la transformadora si está al máximo rinche sí claro yo puedo saber el tiempo de vida que me queda del transformador eso es la gran ventaja de estimar el grado de polimerización como le explicamos gracias al contenido de furanos entonces podemos perfectamente estimar cuánta vida nos queda del transformador conociendo o estimando el grado de polimerización gracias o vía el contenido de furanos como lo explicamos adelante el del micrófono ¿quién habla? sí buenos días buenos días buenos días buenos días bueno ¿con quién? buenos días si hay una consulta en el caso del grado de polimerización tu nombre por favor buenos días soy José Ballesteros de Leotécnicas ah ok hola José ¿cómo estás? adelante José gracias ingeniero ingeniero una consulta el caso del grado de polimerización perdón el caso del ensayo de furanos en aceite cuando yo no conozco si en ese transformador estoy analizando se ha hecho algún tipo de mantenimiento ¿de qué manera se puede detectar o interpolar que la cantidad de furanos si es la apropiada si es la trazabilidad del equipo correcto hay dos hay dos maneras de hacerlo primero si antes del mantenimiento yo tengo la historia de furanos eso me ayudaría muchísimo pero resulta que lo normal es que se nos ha olvidado hacer los furanos y entonces ya le hicimos mantenimiento entonces perdimos la información entonces lo que tenemos que hacer es hacer la prueba de furanos yo le hice mantenimiento hoy 16 de junio hagámosle prueba de furanos por decir algo diciembre 15 y hagámosle otra prueba de furanos en junio del año entrante entonces ya tenemos dos pruebas y podríamos digamos establecer la tendencia y podríamos hacer una interpolación diciendo si este transformador lleva 10 años funcionando y en un año generó tantos furanos pues podría estimar que en los otros 10 años generó más o menos otro tanto no es tan así pero pero me ayudaría muchísimo y podría dar un dato más más cercano de la realidad de mi transformador o sea me toca como ingeniármelas para para estimar cuántos furanos podríamos tener haber generado antes del mantenimiento pero me toca hacer los furanos ahora y otros furanos en otro momento para ver la tendencia y la pendiente de generación de furanos ¿Cómo se debe almacenar un transformador en aceite natural aislante que se encuentre en stand-by? Correcto esa es una excelente pregunta hay veces nos descuidamos con los transformadores en stand-by y han habido sorpresas con ese tipo de equipos primero que todo preferiblemente a guardarlo bajo techo y ojalá cubierto cubierto si yo sé que ese transformador lo voy a utilizar en dos meses por decir algo valdría la pena probar su aceite en el físico químico hacerle pruebas de relación de transformación meger factor de potencia corriente de excitación si es del caso hablando de un transformadorcito de potencia digamos de más de 500 kVA por decir algo si es un transformador que está a la intemperie pues a ese transformador a la intemperie su aceite seguramente se ha degradado y valdría la pena estarlo chequeando periódicamente digamos cada dos años por decir algo y antes de energizar un transformador de esos nuevamente hacer las pruebas y hacerle una inspección interna al transformador o si una inspección interna lo que se puede hacer en campo una de las técnicas que yo recomiendo es ojalá tomar una muestra del fondo del transformador no de la válvula sino del fondo o sea ingeniármelas con una bombita manual para digamos con una manguera ojalá transparente que llegue hasta el fondo del transformador succionar aceite del fondo y mandar esa muestra al laboratorio porque es probable que tengamos agua libre en el fondo ojalá de varias sí de varios de varios lugares del fondo del transformador para que yo pueda estar seguro de que no tenga agua libre en el fondo del transformador que es lo que más me puede preocupar de acuerdo si después de hablando de transformadores a la intemperie pero si estamos hablando de un transformador que está bajo techo y cubierto con una carpa y una lona o alguna cosa que me lo cubra adicionalmente pues no voy a tener esa preocupación pero con los que están a la intemperie sí tendría que tener esa preocupación adelante ingeniero tiene una tabla de la afectación de un aceite de acuerdo a los contenidos de los gases encontrados en la prueba cromatografía de gases la afectación de la afectación de un aceite de acuerdo a los contenidos de gases correcto correcto bueno esta pregunta ojalá que se la pueda responder bien hay dos hay dos hay que tener en cuenta dos cosas primero el físico químico de aceite que es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión va orientado hacia la degradación del aceite y hacia la necesidad y la afectación del papel aislante por esa degradación y también por el contenido de agua que me va a afectar el papel aislante y por lo tanto que necesidad de mantenimiento preventivo tiene el transformador número uno cuando yo hago cromatografía de gases que va a ser la sesión tercera de esta ronda de conferencias estoy orientándome hacia las fallas latentes que pueda tener el transformador incluso desde nuevo un transformador nuevo y lo hemos visto en muchos casos puede tener un un problema interno y que bueno decirle al al fabricante que hay un problema en el transformador bien la generación de gases en cuanto a que afecte la degradación del aceite no lo es no hay una relación entre la degradación del aceite y la presencia de gases lo que si hay es una descomposición de algunas moléculas de los hidrocarburos o de las bases de hidrocarburos presentes en el aceite aislante por la presencia de una falla bien sea térmica o eléctrica que me rompe las moléculas dependiendo del nivel de energía y dependiendo del nivel de falla si estamos hablando de una falla de tipo eléctrico o benigna estamos hablando de generación de hidrógeno pero ese hidrógeno es inofensivo puede haber generación de metano e incluso de etano y estamos ante la presencia de posiblemente presencia de descargas parciales o efecto corona al interior del transformador que tiene que ser monitoreado esta falla es una falla de tipo digamos benigno eso lo vamos a estudiar más a fondo con cromatografía pero que haya una afectación a la degradación química del aceite en cuanto a generación de productos de oxidación no la hay tan directa entre los gases generados y la degradación del aceite y la la siguiente pregunta es del señor Harrison de Suntech buenos días la cromatografía de gases está arrojando que hay presencia de gases hidrógenos con presencia de metano a causa de descargas parciales las cuales aún no están tocando el papel por ende existen dos posibles puntos en los cuales se debe estar presentando conmutador o bujes de alta tensión existe otro punto en el cual se puedan estar presentando las descargas como descarto que las descargas sean en los bujes de alta tensión y no en el conmutador inevitable destapar el equipo muchas gracias estimado Harrison muchas gracias y muy querido por la pregunta le digo pues con todo con toda consideración que ese tema lo vamos a tratar en la tercera sesión que es cuando hablemos a fondo sobre cromatografía de gases entonces para no desviarnos del tema del aceite en cuanto a su degradación y a los medios aislantes del día de hoy esa pregunta se la voy a responder con mucho gusto en la tercera sesión y espero verlo presente un transformador a la intemperie puede sufrir más degradaciones del aceite por supuesto que sí el calentamiento de la cuba por efectos del sol pues quieras o no me va a degradar el aceite aislante eso es inevitable porque el transformador va a aumentar su temperatura y temperatura implica degradación del aceite aislante ¿cuándo se presenta el pileno? ¿cuál es su afectación posible? bueno la misma la misma respuesta que para Harrison para el compañero que pregunta eso con muchísimo gusto lo vamos a responder en la tercera sesión que espero no se la pierda ¿es recomendable energizar por BT con 220 voltios para mantener temperatura de bobinas? bueno normalmente usamos lo que llamamos la tensión de cortocircuito que se aplica por alta tensión y normalmente lo podemos usar más bien a un 50% de la tensión de cortocircuito generalmente estamos hablando de un 5 3% de la tensión nominal en alta tensión entonces un transformador por decir algo de 34.500 voltios un 5% serían algo así como unos 150 voltios 160 voltios por alta y cortocircuitamos en baja tratando de simular la corriente de carga eso por supuesto que beneficia al transformador en cuanto a que lo calienta y y y y al calentarlo pues digamos que disipa un poco la humedad que pudiera haber en el papel aislante hacia el aceite en algunos casos también es conveniente energizar el transformador en vacío nos ayuda bastante para mantener digamos controlado sobre todo el tema de agua en el papel aislante señor José Valleceros tiene la palabra para su pregunta adelante José pero cuando si yo instale un transformador nuevo que es recomendable aquí en que periodo es recomendable hacer la primera muestra de aceite esa es una muy buena pregunta José yo diría lo siguiente valdría la pena hacerle una una si es un tramo de potencia un físico químico al principio digamos al mes de haber sido instalado para tener una línea base igual hacerle una cromatografía para tener también una línea base y básicamente con esas dos mantener esa tendencia de furanos hablaríamos por ahí después de los cinco años porque pues nos va a dar muy bien de furanos o sea cero furanos entonces no vamos a tener ninguna información interesante después de los cinco años podríamos estar pensando en hacer la primera prueba de furanos y ahí en adelante seguirla haciendo anualmente y después de esta línea base en físico químico y en cromatográfico seguir con la tendencia con la con las técnicas o con la disciplina de hacerlo preferiblemente anualmente obviamente complementar con otras técnicas como por ejemplo termografía la termografía ayuda muchísimo ayuda muchísimo en este momento tenemos un caso interesante de unos tomores de potencia donde la termografía nos muestra un calentamiento en baja tensión y estamos digamos analizando la situación mirando cromatografía de gases mirando físico químico y son tomores nuevos adelante bueno señores realmente fue muy interesante haber compartido con ustedes esta hora felicitémonos por el uso del tiempo fue muy bueno yo logré terminar en los 45 minutos y tuvimos tiempo suficiente para preguntas los invito el miércoles 22 de junio a hablar sobre el diagnóstico físico químico del aceite o sea como vamos a diagnosticar un aceite aislante desde el punto de vista físico químico después tendremos cromatografía de gases el miércoles 29 de junio y bueno y los otros temas el 6 de julio emisiones acústicas barrido de respuesta en frecuencia sufre corrosivo y mantenimiento el 19 de julio muchísimas gracias a todos por su atención su paciencia y su comprensión muy amables gracias